Tiene otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro color. No habrá otros latinos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas y otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la yeca, o dejando que queme el sol. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único cierto, y lo único claro, es tu firme salvaje, mi bendito amor. Al dolor de tu llanto, al sabor de tu cuello, al color de tu canto, al olor de tu voz, moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya. Al oler la mañana, una frase ingeniosa, los minutos son oro, como arena en la sábana, y tomar esa casa, y comer en la cama, un café con helado, que mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos, y tapeto en mi pecho, con toda mi alma, moriría mañana, moriría pegado, completamente pasado. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya. No te olvides, lo que digo, aun cuando escuches lo peor, te estaré amando igual. Gracias.